Ahora está bajando, miren Hay que poner el aumento Miren, miren Ahora está bajando ¿Qué diablos es eso? Miren, más aumento ¿Qué es eso? Está bajando No hay más aumento Pero este es lo máximo Van casi un minuto Que está durando en descender, miren Un minuto Es filoso Si lo pongo debajo Tengo que poner el aumento Miren ya la distancia que queda Ya para Y van un minuto treinta casi Ahí se desaparece por la nube Ahí desaparece Ya desapareció Ahora le voy a quitar el aumento Ya desapareció A mí, cómo está esto Vamos a poner el aumento ahí Ya desapareció por ahí Pero miren la distancia que ahí está Apenas se ve, ¿no? Miren la distancia acá ¿Qué nave puede descender en vertical? Y lo hace comúnmente Antes era diario Ahora recién apareció Hay una película que habla sobre esto Ahora que la encuentre Voy a buscarla Ya no está 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 Esta es la realidad Esta es la realidad, a ver Hay una nave que desciende Miren estos Estos son los de ahí A veces pasan en grupo Pero no, bueno, ahora no Solamente hay uno Que levanta la parte de adelante De la moto Con tres ruedas Y bueno, también eso Pues que se entiende Yo entiendo Lo entiendo como Como que es una revancha, ¿no? Bueno, ya no hay nada Ya les comunico Ya lo voy a subir el video Es ahora 7 y 7 y 38 Es tarde, ¿ya? Lo subo el video, ¿ya? Están entre nosotros ¿Tienen apalencia humana? Comunico